Por ti mi corazón te grita y te nombra Más veo a cada instante solo tu sombra ¿Cómo puedes dejarme sin pensar? Te necesito, ¿dónde estás? Dime dónde ¿A dónde vas? ¿A dónde? Vuelve mi amor, vuelve mi amor, oh oh e oh, busco tu amor, oh oh e oh, ven por favor Música